El reportaje el día de hoy es sobre la zona 24, nos encontramos en el parque principal, al lado mío se encuentra la alcaldía auxiliar de la zona 24, vamos a platicar con algunas personas, ustedes pueden ver que aquí hay un parque recreacional, pasan algunas buses, o sea el transporte funciona, pero nos van a enseñar digamos algunas realidades que se viven en la zona 24, las cuales nosotros no estamos acostumbrados. El parque se ve bonito, porque de plan ahí está la alcaldía auxiliar, pero donde realmente tienen que ir a ayudar, a arreglar, no se ve claro, son los lugares lejanos. Ahorita vamos para donde está ubicado el barranco donde la gente tira la basura, que tal vez el precio y el costo de la extracción de basura fuera un poco más barato, para que la gente pueda pagar la extracción de basura. Vamos a ver, y ustedes han comentado, digamos de la municipalidad, estaba viendo que estaba la alcaldía auxiliar de la zona 24 a unos pasos del parque, ¿ustedes tienen contacto directo con ellos cuando hacen este tipo de denuncia? Pues sí, no hemos hablado directamente con ellos, porque aquí hay que hacer un escrito, no, no, no permiten, o sea, tenemos que primero hacer un escrito, pedir cita con el alcalde para que nos atiendan. ¿Cuál es su nombre, señor? Laura García. ¿Qué me ha comentado usted? De que ya se hizo esa propuesta ahí con los de la minimul. Dijeron que van a hacer un muro y no. Lo han hecho. Pero por lo que veo hay personas ahí que tiran con toda libertad la basura en el barranco, ¿ustedes? ¿Qué hay un mal en marcha, usted? No hay forma de poder pasar aquí, que me dé chance usted. Bueno, como pueden observar, es cierto, es parte de la responsabilidad de los ciudadanos que tiran la basura en un lugar donde no es el adecuado. Pero entiendo también que esto conlleva el hecho de que el cobro que se les hace es demasiado alto. Habría que hacer de verdad una equiparación sobre él. Si el precio de la extracción de basura debería ser equitativo para todos, o dependiendo de la zona debería acoplarse un poco al nivel económico de las personas. Lo pueden ver ahí, es un desastre. Y lo peor es que la gente vive alrededor de esto. Por lo menos no veo que nadie esté tratando algo al respecto. Las casas están a la orilla del barranco, y el barranco prácticamente es basura. Están todos los perros ahí también buscando comida. Siempre en verano le pegan un juego, todo eso de ahí. Mi esposo hace tres años falleció por eso, porque le pegaron un juego, la gran humazón. Y yo a veces ya me he asfixiado también. Ahí están en su casa, ¿se asfixió? Sí, él falleció. ¿De eso? Sí. Porque le pegan un juego y la gente no entiende. ¿Nadie ayudó? ¿Qué dijeron, digamos, del lamentable fallecimiento a su esposo? Pues dijeron que iban a cerrar ahí para evitar que le pegan un juego. Hay que mirar a nosotros, pues a veces no se da cuenta si le pegan o no. Cuando uno mira, ya está el humazón ahí, se puede dar algo. ¿Y el tema de la seguridad? ¿Cómo están ustedes? ¿Se sienten ustedes? Malísimo. Malísimo, porque aquí han matado a mucha gente. Incluso hace como tres, cuatro años, ahí en el tanque público del parque central, del parque de... ¿qué? Debollaron a un señor. Eh, subámonos a un tuk-tuk y vamos a... ¿Cómo me dice usted que se llama el lugar? A pilas. Está a pilas, delicias. ¿Y en cuánto tiempo? A puertas. Ah, unos diez minutos. De noche aquí es muy complicado salir a la calle. Este sector que se llama el porvenir es muy, muy peligroso. O sea, ya todos los cantones están peligrosos. Porque ya a las ocho los tuk-tukeros ya no pueden salir. Bueno, doña Verónica, ¿ahorita dónde estamos? Aquí estamos en el cantón Las Pilas. Sí. Como pueden ver ustedes, aquí empieza realmente la pobreza de parte de Canalitos. Es parte de Canalitos todavía, zona 24, ciudad capital. Entonces ustedes ahorita se van a dar cuenta cómo está la situación. ¿Cómo está mi jefe? ¿Cuál es su nombre? Bernardo Salazar. Bernardo, ¿cuánto tiempo de vivir aquí, don Bernardo? Aquí de Gelo Ombligo. Tengo 60 años de vivir. Ah, pues chica, a ver pues. O sea, usted sí nos puede hacer un recuento histórico de qué ayuda han tenido y qué ayuda no han tenido aquí en este sector. Pues ayudas. Lo hemos tenido por el momento. ¿Y agua? Digamos, usted tiene agua todos los días. Pero tenemos agua cada ocho días. Aquí viene el agua. Vino, viene los miércoles. Que no tenemos agua ni drenajes, ¿verdad? Y entonces ahorita como está esa promoción que se ha ido dando en la municipalidad para pavimentar, entonces se está aprovechando el pavimento sin drenaje, porque si esperamos el drenaje, imagínese los años que tengo de vivir acá y solo promesas porque nunca se hace drenaje. Entonces estamos echando pavimento sin drenajes. O sea, no nos han puesto atención, pues drenajes y drenajes nos ofrecen, pero nunca. ¿En dónde cabe? Primero el hecho de que vemos las calles pavimentadas y pareciera que hay alguna autoridad que las está haciendo. No, no, solo van los materiales. Y después que les den a escoger si drenajes o pavimentación, por Dios. O sea, ¿dónde cabe esa una cabeza? Como aquí, como les repito, no hay drenajes, entonces la gente saca su agua a las calles y como lo pueden ver ustedes, ahí está el río de aguas negras. Veo que usted estaba ahí lavando algo y le pregunto, porque la curiosidad es si usted tiene agua o no. No, ahorita no, ahorita no hay, cada ocho días hay. De parte lo que les quiero demostrar es que la escasez de agua conlleva a que las autoridades también busquen algunas alternativas para que los ciudadanos tengan agua. Son unos chorros, que es para la gente que no tiene agua puede venir a traer agua acá. Muy abierto el chorro, lo voy a abrir yo para ver si hay agua. Aquí hay agua. O sea, que toda la gente que no tenga agua probablemente puede venir aquí. ¿Hace cuánto, digamos, ha venido gente con ustedes a platicarles? Porque me imagino que aquí venía la bolsa, también venían los de la municipalidad, entre también vienen candidatos también, ¿qué se recuerdan de ellos y de ustedes? Las promesas que dijeron de que nos iban a levantar nuestras casitas, que ya se nos caen, ¿verdad? A la gran chiquita, ¿y esto? Y aquí pasan todos los días niños para la escuela. Escuelita, pasan los niños que van a primero. Por lo que veo, entonces, aquí hay gente que vive a la orilla, incluso de estos drenajes donde está el agua negra. Incluso estas personas, estos vecinos que viven aquí, ellos nos pidieron el favor de que por medio de nosotros podían ellos venir a hacerles un muro de contención para evitar este problema que ellos tienen, porque si ustedes se dan cuenta ahí, ya la casita de ellos está. Está el borrón. ¿Me puede enseñar la pila, por favor? Quiero averiguar si ustedes tienen agua acá. Pero prendamos el chorrito, vamos a ver qué tanto de agua les sale. Ah, sí, hay agua. ¿Para qué da cuánto viene el agua aquí? Se va los miércoles y los viernes. ¿Usted cree que eso es normal o no es normal? Bueno, no es normal. ¿Qué quisiera? Caminar perenne, ¿verdad? Caminar todos los días. Todos los días. Pues ya nos estamos encasillando que tener agua dos veces a la semana está bien. No es así. Vamos a constatar también el transporte público. A ver cuánto se hace. Esperamos alrededor de la media hora para agarrar un bus que nos saque de la zona 24. Es el único bus que pasa por acá. Hay que ser el ejemplo de lo que vive la gente el día a día aquí en la zona 24, incluso con el transporte. Y lo importante aquí mencionar será que si usted vive en alguna zona donde no hay problemas, no hay necesidades, no piense que en las demás zonas tampoco existen los problemas. No es así. No tengo por qué yo refrendar ni tampoco recalcar de los problemas que existen porque la misma gente lo está diciendo. Quedémonos con eso. Gracias por ver el programa. Buenas noches, compañeros. Gracias. 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 Gracias.